¡Nos fuimos con Eminem, señores! Desde hace 3, 4 años. ¿Cómo así lo escuchaste? Sabes que no solamente es el tema del inglés, sino que además Eminem canta. Perfecto. ¿Y cómo te va con el inglés? Lo comencé a actuar, a imitar. O sea, tú estás imitando a Eminem. Sí. Perfecto. ¿Y cómo te va con el inglés? Bien, yo soy nacido en Estados Unidos. Yo nací allá. Hasta los 9 años me vine para Lima. Ok. Y sabes que no solamente es el tema del inglés, sino que además Eminem canta o rapea muy rápido, con frases muy cortas, con mucha musicalidad a la hora de rimar y con mucha fuerza en el escenario. ¿Has analizado bien al personaje? Es un rapero, en verdad, muy difícil. Yo creo que de imitar, porque su delivery, así se le llama para la gente que no sabe, cuando tú rapeas, cuando tú chanteas, es muy rápido, es muy veloz. Y lanza punchline contra punchline. O sea, rimas contra rimas. Es muy duro, Eminem. Bueno, interpretación. Eminem tiene mucha fuerza ahí en el escenario. Se mueve mucho, sí. ¿Has visto el Eminem que teníamos antes en Yo Soy? Sí. Ah, pero hay otro. En mi opinión no me gustó. No. Ok, hay otro. Así que déjenmelo ahí en los comentarios. ¿Cuál es el primero que hubo ahí en Yo Soy? Uy, traigan a Alex Yuva en este momento para que se peleen. Muy bien, dinos con fuerza quién eres y canta. Ok, para las personas que están viendo esta reacción, quiero decirles que yo soy fanático número uno de cómo canta este artista y sé todas las mañas. Me sé bien el timbre de voz. O sea que yo voy aquí a dar una opinión bien sincera. Ok, y siento que le falta algo al bro. No está mal, pero siento que le falta como más. No sé si es el instrumental, de verdad. No sé si es la pista, pero siento que le falta algo, ¿saben? Me gustó bastante ahí como lo hizo. Se escuchó igual. Ustedes saben que ese rapero tiene el timbre de voz agudo, pero utiliza mucho engolar su voz al mismo tiempo. Él utiliza esa mezcla, pero las terminaciones cuando él está cantando son muy finas, muy agudas su voz, ¿saben? Entonces creo que ahí le falta como ese puntico al chico. No, 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 no. Ahí se fue, señor. Le falta como más, le falta más delivery, le falta más rapidez. Ok, yo sí siento que se le puede sacar provecho a este participante o cuando ven a ver lo hicieron en aquel tiempo. Este, pero siento ahorita que le faltan un par de cosas, señores. Hay muchas cosas que él hace bien y otras cosas que no está bien encajado, ¿saben? Ahí me gustó cuando dice, please stand up, please stand up. Me gustó. Creo que ahí sonó un poquito parecido al artista original. Ok, paremos aquí. Hay varias cosas positivas. El manejo del aire, las frases, el inglés bastante bien, la actitud en el escenario, la posición corporal. Hay varias cosas bien positivas. Hay un tema de parecido físico que no... ¿Te puedes quitar la gorrita? Gringacho, gringacho. Hay un tema de parecido físico que no estamos tan cerca y el timbre de voz, tú lo estás haciendo un poquito más nasal. Hay una exageración. Hay una leve exageración. No, 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 no. Pero aquí hay algo porque Maricalme Marí dice y más delgado. Eminem tiene la voz delgada, ¿saben? Al contrario, el chico tiene la voz un poco más gruesa que la de Eminem. Para la gente que cree que lo que yo estoy diciendo no es así, busquen al cantante original. Como les digo, el artista original mezcla su voz aguda con terminaciones engolando la voz, poniéndolo a más gruesa, ¿saben? ¿Trabajable? Sí, trabajable. Yo sí le voy a dar el voto a favor. ¿Tienes un voto a favor de Fernando Armas? Gracias. Yo también te voy a dar. Dos a favor de Maricarmen. Bien. Hay que verlo, hay que verlo. Tres votos a favor de parte de este jurado. Bienvenido a la siguiente ronda. Gracias. Ok, señores. Estoy de acuerdo con el jurado que lo hayan pasado para uno seguir viéndolo porque como dije, sí tiene varias cosas que rescatar y otras que hay que arreglar, pero eso se hace con la práctica, señores. Si ustedes quieren más reacciones de Eminem, déjenmelo ahí abajo en los comentarios y con gusto voy a traer esa reacción. Así que ya tú chau. Dejen su like, mi gente, y suscríbanse.